¡Hola, youtuberos! ¡Encontramos en Mario Bros 64! ¡Vamos a hacer tres cosas! Primero, conseguir las alas. Segunda, enfrentar a Bowser. Y segunda, conseguir la estrella que está en la misión de Bowser. Aquí luego conseguiré las... ...las estrellas. Pero bueno, entonces vamos a conseguir las alas, ¿va? ¿Están de acuerdo? Yo también. ¿Tampoco tienen aquí esto? No, ahorita nos quedó las alas, amigos. Puedes invitarles la gorra. Ahora podrás volar con ellas del cielo. Ahora las gorras volarán hasta los bloques rojos. Podrán estarla. Ya tenemos las alas rojas, así que vámonos. No voy a conseguir la estrella ahorita. Lo conseguí hasta que quisiera... ...poder una parte de las estrellas secretas. Vamos por este... Bowser. El primero de tres, Bowser. ...se vamos a enfrentar en este juego. O después de la estrella, la puerta se abrirá. Un cuadro de la princesa de Durazno que luego se vuelve Bowser. ¡Wow! ¡Ah! ¡Uah! ¡Entraste sin mi trampa! ¡Te lo advertí! Un bloque verde que pronto después desbloquearemos. Vamos primero a conseguir la estrella que está acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pégame! 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 ¡Por el próximoleichップ! ¡Ah dios! ¡Otra vez desde acá! La conseguimos, la conseguimos, la conseguimos No Vamos, dos Ok, aquí no puedes huir No Música legendaria de fondo para este tipo de escenarios Tres monedas Ay mamá Si lo logré, si lo logré, si lo logré Cinco Ay mamá, no recuerdo que estaban las otras tres Es el problema Que hace mucho que no lo juego y ya se me olvidó Seis, 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 seis Seis vamos, seis Una mira, una mira Ay, ahí si puedo, si podemos Guardamos Ah No me caí Siete, 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 siete Ya la vi Ahí está Ahí está Ahí está Wow Wow, otra de ellas Mario ganó más poder del castillo Ah, sí Gracias Vamos contra Bowser Oh, yeah Mala suerte Mario, la princesa bitch no está, no está Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Fue mala idea Cerca Ahí la tengo que tirar Ahí está Primer bolso de derrotado de 3 Bla 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 Gran traducción eh No, la llave maestra Chidigo Son muy grandes maestros que hemos conseguido la llave maestra de Bowser Bueno vamos a la siguiente amigos de esta guía de Super Mario Bros 64 Vamos a la próxima parte nos vemos Adiós